No te voy a dejar aquí solo con una bruja. Estoy orgulloso de ti, aunque te hayas dejado trincar por no querer hacer la mili. De pequeño siempre me decías que querías ir al parque de atracciones. Así que estuviste con nuestro padre. Mira, Mario, déjalo. No quiero hablar de eso. ¿Tú piensas algo? A mi hermano. ¿A qué cojo nos haces de tío aquí? ¿Qué pensabas, que trabajaba en un banco? ¿Qué pintas tú en todo esto? La verdad es que no sé dónde está mi hermano. ¿Qué piensas te ha ido? ¿Eres este padre? Te gusta mi hermano, ¿verdad? Te gusta mi hermano. ¿Y qué si me gusta así? ¿Berto, qué haces, coño? ¡Alejate de Berto! ¡Oh, dobra! ¡Oh,айн me вашía escucharla! ¡No sabrásDame! ¡Gracias, bebas! ¡cznie mas! ¡Eres este padre! ¡Eres este padre! Gracias por ver el video.